¿Qué tal? En estos momentos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. En la universidad, la única materia que voté fue finanzas y contabilidad. Realmente creo que era una debilidad y ahora es una fortaleza. Cuando me di cuenta que me encantaba el dinero, los bancos, empecé a estudiar, a leer, a leer, a aprender. Y siendo un estudiante promedio, llegué a ser del 1%, con pura persistencia y sabiendo qué es lo que quería. El crecimiento viene del deseo y el hambre. ¿Cómo creamos ese hambre? ¿Pero cómo cambiamos ese mindset? Porque somos tan inseguros de nosotros mismos que no creemos que podemos lograr las cosas. Y por medio de pequeñas ganancias, pequeñas ganancias, pequeñas ganancias, se llegan a las grandes. O sea, es como el interés compuesto. Es creer que cada win, cada repetición, cada set, tiene un efecto en llegar y lograr estar en ese 1%. Si yo lo creo y tú lo crees, lo vamos a lograr. La diferencia es que si tú te la crees o no te la crees, ambas veces vas a tener razón. Lo importante es creértela y seguir a gente que ya lo ha logrado. Por eso estoy haciendo este podcast, que realmente en mi situación estoy buscando personas que están arriba de mí y lo que yo quiero lograr para poder copiar e imitar lo que están haciendo. Pero tengas estudios, no tengas estudios, tengas experiencia, no tengas experiencia, desde ahorita puedes comenzar a cualquier edad. O sea, no te preocupes. Yo creo que es siempre la abundancia y la riqueza es para todos. Lo que pasa es que el 99% no se la cree y el 1% sí se la cree. Por eso hemos oído que ese 1% cada vez se hace más rico. Eso no es de suerte, ya te la creíste, ya lograste, vas a llegar a más.